Lionel Messi, último, custodiado, secundado, cuando un nene se acercó a sacarle una foto. Se fue llorando, ahí viene, le va a cumplir el sueño, se va a cumplir el sueño del niño, se va a cumplir el sueño, Messi, sí, 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 ahí está Lionel Messi. En lágrimas estalló, en lágrimas estalló cuando la gente de seguridad, sin consultar a Messi, eso es lo que tiene la gente de seguridad que rodea a esta clase de jugadores. Por ser más messianos que Messi, a veces se equivocan. Y no le preguntan a Messi si quiere sacarse la foto, si quiere firmar el autógrafo. Ahí está el nene, con las lágrimas en los ojos, pero feliz.